Me ha dicho tu amiga Lucía Que hoy por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Y ser tu joven caballero Que le está quitando la vida Que me ha robado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dice que te está volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Si mis flores se marchitan Porque tu amor necesitan Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Que ya no soy el hombre por el que morías Ese que a ti te hace soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Me han dicho que hasta mi foto La estás quitando La estás quitando del medio Y que te quita las penas Con ese joven caballero Dice que suele ir a tu casa Que ya conoce a tus padres Pa' regalarte unas alianzas Pa' regalarte unas alianzas Donde pondrán sus iniciales Dice que te está volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Y que me vas a olvidar Si mis flores se marchitan Porque tu amor necesitan Y mi amor también se va a marchitar Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el hombre por el que morías Ese que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el hombre por el que morías Ese que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el hombre por el que morías Ese que a ti te hace soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella